Yohan Vásquez Que todavía tiene opción Que con 10 fue a buscar a Melgar Y empaten al equipo 1-1 Mauro Gepiocian, Melgar 1 Alianza Lima 1 Alianza Lima 1 Jornada 15 del torneo, clausura Copa Movistar Ataca Alianza, cuidado Le queda a Mauro Gepiocian, viene el remate Alargo, gol 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 De Alianza Lima Llegó el remate de Andauri Porque el corazón de Alianza No morirá Algo reclama Andauri Vendrá el tiro de esquina Para Alianza, 2 para Melgar 2 para Alianza, le pega a Andauri La busca, Alianza Gol 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 De Alianza Lima Por el segundo palo La encontró el armenio Por el segundo palo andaba el goleador de Alianza Por el segundo palo llegó la esperanza Para el hincha Blanquiazul La esperanza que nunca muere en Arequipa Con 10, Alianza le da vuelta Alianza se mete a la pelea Alianza sigue luchando por el sueño del clausura Alianza Lima le gana a Melgar 3 a 2 Quien tenía la responsabilidad de la marca de Gepodosian Es precisamente Contoyanis Están forcejeando Contoyanis reclama el empujón Pero están los dos forcejeando Cae Contoyanis Y le deja Especial que ya muere en la marca de Gepodosian